Hola, soy David, pregúntame lo que sea. Haz solo dos preguntas, pero nunca tres. ¿Por qué eres tan perdedor? Querido David... Mejor ya para. Dijo solo dos preguntas. ¿Cómo voy a... Solo, con miedo y mojando la cama? Nueva York, año 1996. Una familia es dueña de una tienda, de las primeras que ofrecerían el servicio de internet a la comunidad, servicio que aún está en desarrollo. La pareja tiene un hijo de nombre David, que pasa muchísimo tiempo en su computadora, con el perfil de querido David. ¡Dios! Perdón, no quise asustarte. Año 2017, conocemos a Adam, que es un creador de contenido de cómics y que trabaja en BuzzFeed, una empresa de contenido digital. Adam realiza contenido para sus seguidores, pero a como recibe buenos comentarios, también recibe malos de varios trolls, y sus compañeras de trabajo le aconsejan que solo los ignore, mientras le juegan una broma para asustarlo. Su jefe se le acerca y le comenta que sus métricas han estado bajando mucho y que tiene que hacer algo para innovar y continuar con un buen ritmo. Adam tiene una relación con Kyle, quien están muy enamorados. Unos chicos que son unos trolls hacen unas bromas por internet, chateando con gente desconocida, topándose con un perfil llamado querido David, pero que solo pueden realizarle dos preguntas, pero jamás tres, y los malcriados preguntan que por qué es un perdedor y por qué no se vuelan los sesos, al cual el perfil contesta que quiere verlos morir. Y realizan una tercera pregunta, que cómo morirían, al cual les contesta que con miedo y orinados en la cama, mientras las luces comienzan a fallar. Por la noche uno de los chicos comienza a sentir que el cuerpo se le queda paralizado y una mano se le mete adentro de la boca, orinando toda la cama. Adam camina por la ciudad mirando comentarios de sus seguidores y comienza a dibujar nuevos personajes y una nueva historia, pero se engancha con los comentarios especialmente de los malos, respondiéndole a los trolls, diciéndole a uno que es mejor que muera quemado, mandándole imágenes sobre ese comentario. Pero Adam también recibe comentarios de un perfil de querido David, quien le pregunta que por qué es tan sentido, pero Adam decide mejor ignorarlo. Al día siguiente, Adam sigue checando sus comentarios y de repente una silla mecedora comienza a moverse, mientras en las calles miramos un reflejo de que alguien lo está persiguiendo. Mientras va a casa, pasa por un puente donde nota cosas extrañas y muy nervioso se va a su departamento. Por la noche, Adam comienza a sentir el cuerpo paralizado mirando moverse nuevamente la silla, pero no puede moverse. Estando muy asustado, mira que alguien está en esa silla sentado, despertando muy angustiado y se lo platica a una de sus amigas de trabajo, contándole lo que les está pasando o lo que está soñando. De pronto mira a una extraña mujer caminando por los pasillos de su empresa y decide seguirla entrando a un cuarto transportándose hacia una tienda donde mira a la mujer en el piso, quien le pregunta que si ha visto a su hijo, el querido Dave. Y le dice que solamente le puede realizar dos preguntas, pero jamás tres, mandándolo hacia un lugar muy oscuro, donde mira al fondo un niño en una computadora, pero al acercarse es tomado por una mujer de la cara, pero despierta en su trabajo asustando a todos sus compañeros. Adam, muy asustado, le pide compañía a su mejor amiga para que se pueda calmar un poco. Adam investiga un poco sobre el perfil de querido David, teniendo cero seguidores y siguiendo solamente una página, la de Adam, siendo esto muy muy extraño, así que decide publicar en sus redes sociales lo que le ha estado sucediendo y por la madrugada la silla comienza a moverse nuevamente y Adam logra mirar a un niño sentado en ella, pero no puede moverse, estando muy muy asustado, realizando la primera pregunta que quién es y este le contesta que solamente es un seguidor, mirando al pequeño espectro. Unos vecinos están a punto de mudarse del departamento y Adam decide mudarse hacia ese lugar para tratar de liberarse del niño que lo ha estado atormentando. El creador de contenido sigue trabajando, pero a punto de la medianoche sus dos gatos se sientan frente a la puerta como si esperaran a alguien. Adam se asoma y mira solamente la pared y una sombra cruza por el lugar, pero se arma de valor y mira que no hay nadie y toma una fotografía mirando cómo se obscurece el pasillo, estando cada vez más asustado, continuando con la publicación de lo que le pasa, recibiendo muchos comentarios e interacciones. Y en una junta de la empresa su jefe lo felicita por su historia de querido Dave, pero lo que él no sabe es que esa historia es justamente lo que le está pasando. Así que continúa con sus publicaciones e incluso le hacen una pregunta a su audiencia para hacer que ellos participen, haciéndole tres preguntas sobre qué debería de hacer, contactar a un espectro por medio de una ouija, contactar a un medium o hacer un exorcismo, siendo esta la tercera la ganadora, comenzando un ritual para purificar el lugar y le aconsejan que busque una aplicación para que grave por la noche qué es lo que está pasando mientras duerme. Por la noche nuevamente sus gatos están en frente de la puerta y se asusta y comienza a meterse un tipo de humo con una sombra que se dirige hacia Adam que está durmiendo quien no puede moverse teniendo unas visiones sobre lo que posiblemente le había pasado al querido Dave mientras lo mira sentado en la silla y realiza la segunda pregunta que qué es lo que quiere de él diciéndole que van dos preguntas y este le dice que van dos preguntas mientras lo golpea con una máquina de escribir y Adam al despertar siente mucho dolor y comienza a sangrar y escucha el audio que logró grabar Adam escucha algunos ruidos en su antiguo departamento y con un cuchillo baja a investigar encontrando a Kyle quien es su pareja que había regresado después de haber ido a visitar a su madre y Adam se entera de que ha estado mandando mensajes sin acordarse de ello y continúa compartiendo con sus seguidores lo que le ha estado pasando y poco a poco se aleja de sus amigos ya que siente que creen que se está volviendo loco decidiendo regresar a la casa donde mira que su historia ha atraído a la atención de muchas personas ganando miles de seguidores compartiéndoles que se siente inseguro incluso en su propia casa por la noche Adam es jalado y llevado hacia otro sitio sin poder moverse mirando muchas ratas y cucarachas siendo llevado nuevamente hacia el sótano donde está el querido Dave y Adam logra mirar lo que le había sucedido que su padre lo había reprendido por mirar cosas raras en internet molestándose el niño quien ahorcó a su propio padre pero su madre logró mirar lo que estaba pasando golpeando al pequeño en la cabeza sumiéndole medio cráneo pero Adam logra despertar estando a punto de caerse desde la ventana Adam decide ilustrar la imagen del niño y le cuenta a su mejor amiga lo que ha estado viviendo mirando cosas que él no recuerda haber publicado y contacta a su pareja Kyle para que lo ayude a investigar a quien le pertenece esa cuenta de querido Dave que lo ha estado atormentando todo este tiempo ya desesperado contacta a una medium quien logra intuir que hay algo oscuro no en el departamento sino en él que de alguna forma lo invitó a unirse a su vida así que comienza a investigar en cómo se invita a un fantasma a entrar en él y una carta extraña entra a su departamento carta enviada por Philip Skirmir investigadora de internet quien le dice que es muy común que pase esto mencionándole a una tal Linda Johnson una mujer con problemas psicológicos quien se había quitado la vida así que Adam busca en internet el caso de Linda quien dibujaba extraños dibujos y que al niño que golpeó se encontraba en coma durante 21 años siendo este su propio hijo de Linda así que decide ir al hospital para obtener alguna información sobre David logrando entrar sin permiso a los archivos enterándose que la doctora Lander lo había atendido Adam se dirige a su domicilio para obtener respuestas mirando el expediente y los extraños dibujos de Linda pero Adam logra mirar a la doctora Lander colgada que se había quitado la vida pero logra abrir sus demoniados ojos por la noche como todas las noches Adam comienza a sufrir lo mismo mirando al pequeño nuevamente en la televisión mientras lo obliga a sostener un cuchillo forzándolo para cortarse el brazo él mismo pero logra despertar al llamar a Kyle por teléfono aún así despierta con cortaduras en el brazo han estado sucediendo muchas cosas pero Adam no tiene ni idea de lo que sucede perdiendo la noción sobre sus sueños con su realidad a Adam le informan que la cuenta de querido David no existe y que no le pertenece absolutamente a nadie aunque él pueda verla Adam está en punto de perder la razón engloqueciendo cada día más mirando cosas que no existen ya que querido Dave juega con él con su realidad así que su jefe le pide que se tome un descanso al llegar a casa Adam enfadado y desesperado realiza dibujos diciéndole que él tiene el control de pronto algo forza su puerta y Adam se deshace de esa maldita silla Adam recibe con insistencia una llamada telefónica extraña y molesto contesta que qué es lo que quiere comenzando a fallar su propia computadora donde querido Dave le dice que ahora él tiene el control ya que le ha realizado la tercera pregunta metiéndolo a un videojuego siendo manipulado por el propio Dave donde lo obliga hacer cosas hasta incendiarse siendo mandado nuevamente hacia el sótano de Dave quien también era un artista digital pero recibía crueles comentarios jurando que de alguna forma se vengaría de quien maldijera en internet Kyle y su amiga miran que su departamento se está incendiando así que entran al edificio donde querido Dave trata de destruirlo pero Adam logra golpearlo otra vez en el cráneo y sus amigos logran llegar justo a tiempo para poder sacarlo aún con vida mientras que su amiga mira en el celular de Adam como la cuenta de querido Dave desaparece notando que Adam siempre trató de decirle lo que le estaba sucediendo disculpándose con él por no creerle terminando así el terror de la maldición con Adams después de este suceso miramos a una crítica en un en vivo hablando pestes del contenido que cree que solamente fue una ocurrencia de Adam hasta que recibe un mensaje de un nuevo suscriptor querido Dave y la influencer cree que solamente se trata de un chiste o que alguien le quiere jugar una broma realizándole tres ofensivas preguntas que al realizarla comienza a fallar también su computadora mientras se golpea en frente de la mesa en su canal en vivo